Hola, muy buenas a todos chavales, que tal estáis, espero que estéis muy bien y bienvenidos a un nuevo custom map de Black Ops 3 y en este caso estamos en el mapa de Hacker Space en este caso he hecho el easter egg completo con mi colega Technon, espero que os guste espero que os lo veáis entero porque no os imagináis la dificultad que va teniendo progresivamente de verdad, lo tenéis que ver hasta el final porque es impresionante lo que nos ha llevado de verdad, nos ha llevado como 3 o 4 días completar este custom y no os engaño, ha habido un momento que os he dicho en la comunidad que no había nada de vídeo ni nada por el estilo y ha sido por esto, porque esto es lo que más ha trasado, así que bueno, es un mapa que la verdad está bastante guapo, lo ha hecho Berko, gran mapazo ante todo y la verdad, vamos, mis 10s, de verdad increíble mapa, así que nada, os dejo con el vídeo venga va, la welling, la welling, a tope vale, a ver vale, mira, cachondo, anda que me dices que no eso, eh no, no, si mientras que no te vengan, guay porque te he visto que he estado así joder, todavía queda uno, vendrá el de ahí al final ah, no, por ahí no viene vale, pues nada, clear debris, vamos a tope sí, tío, no sé, quiero sentirme liberado, ya soy un puto ansias, tío soy un puto ansias vale, esto va genial, madre mía, no se ve ni Peter, tío en cuanto pueda en cuanto pueda abrir esto, eh uy, doble puntuación está esto que no, eh no, 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 tú, 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 aprovecha, tú, aprovecha si es que hay que hacerlos ya, porque es que si no venga, ahí, ahí pasa la ronda bien, 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 bien vale, te diría de que activara si yo vigiló calavera ahí, ahí, ahí te va lo 150 en cuenta. Sobrao, eh. Sobrao, sobrao, sobrao. Hasta Ritofen está flipando. Vamos. Vale. Vale. ¿Pero tú qué haces aquí? Date cuenta que el respawn es variado ya. Date cuenta que ya el respawn ya tocho. He venido de electricidad. Hay un Kaboom. Te diría de que aproveches ahora. Mátalo ya. No, mierda, se me ha ido. Se me ha ido el puto este, tío. Dame un segundo. El sonido este se te escucha raro, tío. Voy a reiniciar el este. Te voy a volver a llamar. A ver si ahora se te escucha mejor. Dios. Se te escucha igual que eso. Vale, la well-in todavía da juego, eh. Uy, 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 uy. Me veía negro ya, eh. Menos mal que la Shauve tiene baritas. Muero. Uy, boa. Casi bendita, eh. Trabadita. Vale. 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 Pillo ahí ventajita. No, no pillo todavía. El escudito y el... Vale, tío. No estaba tocado. What the fuck, tío. Te has confiado demasiado, tío. Oye, mientras tanto, eh... Quítate el micro y vuélvetelo a poner, tío, que se te escucha como petardeo. No sé por qué. Mientras tanto. Es que se te escucha como... No sé, como... Como un poquito de palomita, ¿sabes? Cuando explotan como unas palomitas. Vale. Vale, se han parado ahí los zombies, guay. No, sí. Igual, tío. Sí, hay que dejar a uno. Es que, tío, ¿cómo corre esto a mí, tú? Encima te pillo la muni. Momento inesperado. Hostias. Eh... Se lía, eh. Eh... Voy a por ti, ya. Cagando, hostias. Uuuuh. Vale. Vale, me da... Me da para hacerme... La Wunderwaffe... Espera, espera. ¿Qué pasa? Vale, vale, vale. Que a lo mejor te estarás configurando eso, vale. Vale, sobradito. Vale, ahí está. Me llegó el zombie. Sí. Ya se oye, ¿no? Sí. Mmm... Yo creo que sí, pero vamos. Yo creo que sí que esto te oye, pero vamos, da igual. Lo único que se te escucha como petardeado. Vale, para Petrifier. Para Petrifier. Vale, ¿ahora te va? A veces es que se buga el Discord, no sé por qué, pero vamos. Sí. Yo me oigo por el micro de VoiceMeter. Y me oigo Petrifier. O sea, que ahora estás con el de VoiceMeter. Pues nada, si ves que no, ponte el normal. He puesto el A1, en plan para oírlo yo. Y no me oigo en plan petardeo ni nada. Yo sí lo escucho, no sé por qué, pero vamos. A lo mejor le tengo que poner la supresión de ruido. Que eso a lo mejor cambie la cosa. Pero vamos. Voy a poner los del microondas. Ya de ya. Vale, he puesto el Fuse. Madre mía. Madre mía. El maldito easter egg. Os va a tocar los cojones hasta decir basta. Hostia, la puerta. La puerta donde se abre Windows Wine. Vale, es instant kill. Así que podríamos aprovecharlo en una ronda así más o menos de empiece. Cuando tengamos pasta. Y empezar a matar como unos locos. Que eso sería quizás lo suyo. No sé por qué, se te escucha como un petardeo. Yo no sé si es que es mi auricular o qué cojones, pero... Eh, no lo puedes ver desde... Ah, no. Ni idea, tío. Si te veo la verdad. Yo lo probo a... En mi microbook. Oye petardeo, joder. Sí, se oye como un mini petardeo. O sea, no es que sea muy vasto, pero vamos, que ya ves tú. Pero cuando hablo, ¿no? Sí, sí. Joder, tío, si ayer se te escuchaba genial, tío. Bueno, ayer. Antes de ayer. Uf. Dios mío. Quiero terminar esto, tío. O sea, de verdad. Le tengo unas ganas a terminar esta mierda. Mira que me encanta el mapa, eh. Que es mapazo increíble y todo, pero... Madre mía. Hasta que sale y luego lo otro. Guau. Vale, puedes pasar ronda si quieres. Ostias, no he caído, que no he pillado doble tío. Sí, para ir ya chetadito, pero... Me da a mí que... Va a estar un poco choco ahora. Sí, sí, pero... No sé. Como no tengo la recarga rápida y lo otro... No sé yo, eh. Cuidado que hay veces que aparecen ahí, eh. Uy va, uy va, uy va. Ya te digo. Ya te digo y se aparecen ahí. Muy easy, eh. Muy easy. Cuidado, cuidado. Uy va. Vale. Dios, suenan muchos perros, tío, para venir. Joder. Y solo es una... Y solo es una ronda 6, eh. Que tampoco te creas que es una ronda... Alta en sí. Vale. Pues ya estaría. Vamos a ello. Bueno... La ventaja esta del Fater Faith es curiosa, tío. Porque... Te reanima... Automáticamente... Vale. Como si fuera una auto-animación del... Del Queer Revive. Cuando estás en solo. Pero... El caso es que es como un regusto, a su vez. Que recuperas... Recuperas ventajas también. Pero claro, es que pierdes una ventaja tan importante como Widow's Wine o el Dr. Chungo y dices, a ver, ¿para qué queremos más? Vale. Buah, la chetada. La chetadez absoluta. Vámonos ahí. De momento Presti va a ser clave. No puedo ser seguro, pero creo que el Octavio ha sido un tránsito en tu mente. Creo que doble tiro, teniendo un arma mejorada, es sobrada pura, pero vamos. Buah, viene Brutus. Lo que quería Papa. ¿Te ha salido abajo? Ese tío se buguea demasiado en las escaleras siempre, tío. Uy va, uy va, que casi me hace el lío. Oye, ¿ha matado el fuego? Eso no ha sido un golpe. Ah, el fuego del doble tiro. Hostias, también cuidado ahí, eh. Cuidado ahí. Ah, que sigue vivo el hijo de puta. Vale, vale, vale. Ha caído, vamos. Vale, te reanimo. Estoy aquí abajo porque me siento más seguro contra los zombis. Estoy por... ...pillarme el doble tiro casi. A ver. Luego... ...tocaría el tema de... ...asegurar... ...en la zona esa... ...de tener... ...jo, me ha hecho doble tiro, voy a decir yo otra vez. ...el Yu. Sería lo más OP. Entonces que estoy ahí abajo. A lo mejor ahí vienen demasiado rápido, eh. No sé yo, eh. No, no, no. Pero si vienes aquí abajo a ti. Yo no tengo que jugar. Vale, tú te encargas del respawn y yo... ...y yo me encargo de las escaleras. Así controla mejor cuál es el último. Cuando tenga pasta. Guau, como vienen. Es un gustazo, eh. Como vienen así. Guau. Que F, tío. Creía que no era el último, tío. Que F. Vale, pues... Ya no te interesa, ¿no? No tengo balas. Tienes hoy un ammo crate, tío. Ahí al lado. Para lo de las balas. Tienes hoy una caja de munición. Vale, en cuanto a eso... ...Wunderwafel mejorada, eh. Vale, por dos. Buah, ya puedes aprovechar. Ya puedes aprovechar. Buah, instant kill. Como me toca los cojones. Pásala. Bueno, y ahora ya cogerás la calavera. Joder, como toca los cojones eso, tío. Hostia, ahí son perros. Puta madre. Lo malo es que como no controlemos bien... ...se nos puede ir a la puta. Estáis morendo una bala. Sí, ahora. Ahora mismo. Me meto. Vale, intenta dejar a uno. Ahora sí que sí. Porque voy a hacer lo del Wunderwafel. Lo de los discos duros, ya. Vale. ¿Tienes a uno? ¿No? Hostia. No me topes los cojones. Hostia, es como me tiran esto y la F, ¿eh? ¡No! No me jodas. No me jodas, tío. No me jodas. Tío, los putos perros. Es que los hacen muy duros y encima... No, tío. ¿Qué hago en la puta, tío? Mira que no quería pasar ronda, tío. Es bueno, pero no lo dejamos hacer. Ya bueno, pero es para hacer el paso más ameno. Ya, pero lo dejas. ¿Has dado el release del... Del... Del este, del... Del servidor. Vale, 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 vale. Eso era lo que quería. Eso era lo que quería nada más. Vale. Hostia, hostia. Ahí viene ahora este tío. Ponerme en medio. Buah. Mal asunto. Mal asunto. No, mierda. Vale. Vale, has abierto el sitio de... De titán. Vale, guay. A ver si dejas a uno... Por fin. Joder, macho. Ya... Ya sí que va a estar jodido, eh. Ya como hacemos más, ya estamos jodidos. No, bueno. O qué. Todo igual. Hombre, se hace... Se hace más... Se hace más ronda, tío. No por otra cosa. Si es para que... Es para que sea más tranquilo. No por otra cosa. Oh. Joder. Vale, pieza de escudo. Ya tenemos escudo, eh. Hostia, tío. Venga, y ahora suena... Mira la isla. En serio. Voy a ver si no es un segundo antes. Right now tenía que sonar. Ah, si no me nié. No, no. Vale. Lo tengo que pillar por ti. Si no... Si no, todo F, eh. Que bien ha venido eso, eh. Al final no ha venido tan mal, eh. Vale. Vale, ya he pillado esta. No tengo zombies, eh. ¿No tienes zombies? Vale, pues... Me están suelando por aquí cerca. No sé cómo será la cosa. Ahí tengo uno. Vale, vale, vale. Dos. Ven. Vale, vale. Estarían spawneando ya de por sí. Hostias, podrías... Podrías, 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 podrías pagar el este. De la viuda. Pero... I don't know. Y los cinco mil. Y los... Es que... Joder, también los cinco mil de los cojones, también. A ver. Ya tenemos todos, en teoría, ¿no? Ahí está. Vale. Voy a tener que gastarme el speedcola. Porque hace falta el paso del... Del este. Espérate, espérate. Es que no era todavía lo de los cinco mil, eh. Todavía no era los cinco mil. No, primero te dejaste los perros. Sí, ahora lo de los perros, sí. Que ganaré un poquito de pasta. Y ahí ya tendré un poquito de ventaja, en ese sentido. Vale. Uf, la data. Ventaja que yo no tengo. Vale. Espero que no te haya ninguno, tío. Anda, pero si estos árboles no tienen tronco. ¿Qué coño? Bueno, ves que el custom está algo incompleto. ¿De qué fui teniendo? Pero está muy bien en sí. O sea, demasiado trabajo que le ha llevado a este tío. Hacerlo. El verco. Puto crack. Gran mapazo, pero... Joder. Menudo mapazo, para no olvidar ya. Para no olvidar. Ya te has comprado ahí la rampa. Diciendo, venga, va. Vamos a... Vamos a por ello. Aquí tengo que tirar de wallbang. Hostia, lo que vienen ahí. Uah, te va uno, te va uno. Tocadísimo. Tocadísimo, eh. Jurado. Te va otro, tío. Es que, escucha, están respawneando tres a la vez, tronco. Así como te lo cuento. Todo hitmarkers, tronco. Puto perro, tío. Todo hitmarkers, tío. Todo, eh. Y eso que llevo el doble tiro, eh. Que si dijeras, va, una mierda. Fíjate. En la 12... Por una diferencia de ronda, eh. Entre la 12 y la 13... Mata más el... La rampa... A los perros que... Que la 13, tío. En la 12 mata más. Fíjate, es una gilipolleta, eh. Vale, voy a pillarle pixel. No, mierda. Te va uno. Te va uno ahí, tío. Mira que... He sido precavido. Vale, en teoría ya está. Lo del mainframe este de los cojones. ¿Lo de 5.000? Sí, lo de los 5.000. Sí, habrá que pasar ronda ya. A ver si con suerte... A ver si con suerte acuchillándole... A ver. Nah, tío. No llega la pasta. Coge del bar. ¡Hostia, es verdad! ¡Hostia, tío! Nada cambiando. Es verdad, es verdad. Tienen 30 puntos de mierda. Bueno, lo mismo que te dan... 30 puntos de mierda, te dan 500. O sea, no sabes. Es que... Lo que ya no sé... Es hasta qué punto dan... Lo del dinero este. Sí, te dan... Te dan una mierda. Te dan una mierda, pero... No lo veas tú qué mierda. Vale, voy a... A bajar. Voy a pillar el... El instant kill. Te recomendaría que si pudieras hacer bola... Te va a rentar más. Te va a rentar más. Supongo. Por el instant kill. Porque son 130. A diferencia de 100 que es tiro cabeza. No jodas. Y yo. Joder. No jodas. Vale, sí. Hay que... Ir matando poco a poco. ¿Estás que de abajo? What the fuck? Vale. No llevaba ni escudo, tío. Vale, esta ronda... Ya tenemos que... Que hacer la movida esta. Vale, Widow's Wine. Madre mía. Vale, escuchemos la tele. Vale. Ya tenemos el system puesto. Vale, ya tengo ya el rollo este. ¿Qué ha tocado? ¿Qué ha tocado? ¿No? Carpintero. Vale, vale. Hay veces que no te digo, tío. No sé por qué. Vale, vale, vale. Ahora, ahora, ahora. Estoy en plan... What the fuck? Vale, falta la otra tele de allí. Ya hay una tele ya llena. Así que guay. Por un lado. Hostia, perros. Ojo con los perritos. Ojo, que ya viene ya. Ya viene ya calentito. Encima, Brutus. Tu oportunidad de recuperar pasta. Como vienen. Como vienen... Como vienen. Vale. Venga, venid. Está muy easy ahora Tío, hay perros que se van por un lado Estando cerca O sea, se van a por ti estando yo cerca de ellos Acojonante, eh Vale, ya tengo Ya tengo ya la tele hecha de aquí No me jodas Pero hijoputa Si no, ¿cómo te reanimo? Ah, hostia No, no, no Ni me había dado cuenta Digo, hostia, veo dos ahí Digo, me revientan Me revientan Es que estos tíos, te pegan dos hostias Incluso con Titanic Te dejan en la mierda Bueno, pues A falta de brutus Bueno, son perros, ¿no? Venga, venga, venga Vale, vale Fallo medio ETH, no me perdona Entre unas cosas y otras, tío Espero que sea como la portilla de las 8 caídas Queigo 8 veces Pero casi llego aquí ¿Sabes? Llego aquí Buah Me da un buen palpito Me da un buen palpito, eh Vale, minigun En esta ronda hay que dejar a uno Casi seguro, eh Casi seguro Vale Vale Eh Uh, uh ¿Te quedan muchos zombies a ti, Tenon? Ya empiezo a preguntar Porque ya he hecho lo de la tele No por otra cosa Hay Muni, eh Ay, no quiero coger Vale Tienes a uno Pues guay Vale Eh Voy a hacer lo de las teles, eh Vale, este era el 3, 8, 4 Vale Ah, ya me has disparado Eh Estoy empezando A disparar Ah, es después de Vale, es después de los Eh, no Cuando empiezas a disparar al loco Es después de esto, ya Pero no tardo mucho, eh No me lleva mucho tiempo Hacer esto Yo Intento hacer aquí En plan Como si fuera aquí Un Como se dice ahora Ya no me acuerdo, tío De la puta palabra Un speedrun Vale, a ver Dos K Y un plus Vale Ya tenemos ese hecho Falta una tele más Me hace gracia porque En la partida que menos morí Que ponía una B Ponimos aplastado Por las putas paredes What the fuck Ya ves, tío Y eso es verdad, eh Bueno, chicos No sabéis La de veces que hemos grabado Este Este custom Y Y la vez es que hemos Faleado O sea, no No os imaginéis La de Días Que nos ha Retrasado esto Este es el mapa Con Con más problema Que nos ha dado Hostia, tío Por haber saltado, tío Soy su normal Este es el mapa Con el que más Nos ha dado problemas En el hecho de 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 cumplir De cumplir Con este Con este custom Y Y llevar a cabo El easter egg What? Eh, what? Me la da como bueno Me la da como bueno What the fuck Ya puedo destruir la tele O sea Es que hay una cosa Y es que cuando Tenía el chungo Cuando saltas Desde las escaleras Te provoca una explosión ¿No? Pues Resulta que le he dado Sin querer Con la explosión Al Al número que he quedado Pero claro Me la da como buena Ahora ya empieza Lo de los disparos A lo loco Ha costado Ha costado Vale Vale Me está costando La tele morir La tele tiene vida Tiene más vida Que el herói del guante Tío Joder Madre mía Madre mía Eso estaba más bugueado Tío La salud del tío ese Le quise casi toda la vida Tío Y resulta que Que seguía vivo Digo What? No tenía vida Sí, sí No tenía barra No tenía barra de salud Y digo Vale Este se va a morir ya Le pego 200 balas Y se muere Pero 200 balas Después de quedarse Sin Sin barra Tío Joder Que programado Lo hace más interesante Joder Una cosilla importante Tendrón Por preguntar Esto ya Esto ya es por preguntar Tú tienes ¿Cuántas ventajas tienes? Tres Has dicho tres Vale Si tienes tres En vez de pillarte La widow's wine Si quieres Puedes pillar El El stamina A ver si Con eso Cambia la cosa Porque yo he visto Que uno se lo pasó Con el stamina Y le iba bien No sé Yo es que Como ya tengo Tendrón las ventajas Pues yo que sé Te lo digo Por decir Hay una cosa Que se me ha olvidado Comentarte Después de las veces Que hemos jugado Este custom Y es que tiene Un bulla blending ¿Vale? Sí, eso me lo dijiste Una vez Sí, sí Pero no te dije Cuánto era Cuando te diga cuánto es Te van a caer Los cojones ¿Sabes cuánto son? ¿Cuánto? 200.000 pavos 200.000 pavos O sea Mínimo 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 Va a haber Una ronda alta Ya de por sí Vale, vale Yo estoy aquí Mira Se ha quedado bugueado Uno en el En las escaleras Si quieres aprovechar This is the moment Aprovecha Aprovecha las escaleras Porque Porque el brutus Este está ahí Uy Hostia Que fe ahí Mátalo Mátalo ¿Lo has matado? No, no Es que tenía Lo de la viuda Tío Qué asco Vale Pues no No da más brutus ¿Eh? Sí Voy a conseguirte Powerups Tío Para ayudarte un poco Vas bien de Muni Vas bien de Muni Tecnon Tiene más sobradito Vale, vale 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 Ristan Kid Y doble puntuación No más Doctor Night Guy No sé cuántos tendrás Pero espero que no Me lo líe Cuanto entre Hay un 200.000 Cuidado Vale, vale Si con eso No me va a pillar En mal sitio Guay Voy a ir Voy a aparecer Donde estás tú Bueno, no Ha sido un titán Vale, vale Vaya suerte la mía Ha sido increíble Vale No sé Voy a tener que tirar de caja Así que tranquilo Bueno, a ver Podría dejar a uno Si no me veo entre la espada y la pared Con el tema de De hacer lo de la llave Es lo único Te va un perro me parece Vale, vale Tienes a uno Vale, pues Quito el perro este De los Huebotes Venga, va Elion salvo Joder Madre mía Gordita del fornite Nada El switchblade Si, esta mina Te decía yo A ver si tenías Joder La Wunderwapel Nah La South De los cojones A ver si me toca algo tocho Es loud loud Ya, no tiene dinero Ya, ya Mi nudo de troncho Me quedo con el loud loud Mejor Pero Tengo que seguir tirando Si quieres ir tirando Tú también Hay que prepararse Porque ya está todo Ya quedan Los pasos finales Y luego Ya es Pagar el bulla blending Pero claro Es un troncho Que no veas Hay una cosa Que no vimos al final Hay una cosa Que tampoco vimos al final Y es que aparte De los parkours Hay un laberinto Vale Pero Nah El laberinto Es Una gilipolle Todo el rato derecha Sí, sí, sí Tal cual como lo dijo el Kala Tío Todo el rato derecha Y ya está Tío El laberinto se hace ¿No? ¿Todo el rato derecha O todo el rato de la izquierda? ¿Llegarás al final? Sí, sí Tal cual De verdad Te parecerá absurdo Pero nunca lo hubiera pensado así Los laberintos Bueno Yo solo lo único que espero Sí, sí Pero que No lo sé Yo creo que es fijo Pero Yo lo único que espero Es que El laberinto No sea tan hijo de puta Como el de Como lo de los parkours Tío Que se vayan cerrando de las paredes Eso me toca ver los cojones Creo que Me parece Que las rebajas Empiezan a salir Cuando Cuando ya está O que las rebajas Siempre aparecen Cuando es como una caja La caja de sitio La primera vez Ya empiezan a aparecer Si no La mover de sitio Nunca aparecen Joder Pues Qué mal pensado Está bien Para Para Por ejemplo La extensión Consigues La 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 Thunder Y lo Y lo Y lo Hombre te renta Pero... te tienes que gastar un huevo de pasta para que eso ocurra, claro. No, no, no. Quiero decir, si tienes suerte y te toca la Thunder y los agujeros negros en Ascension, sin haber tirado la caja... Sí, sí. Los del Gers. Sin haber tirado la caja, ya no tiren más de caja. Porque en Ascension, sobre todo en Black Ops 1, lo que necesitas es... Es que te aparezcan power-ups de munición. Y para aumentar las probabilidades de que te aparezcan power-ups de munición, es... Tienes un lugar donde no hay ventanas, cual dejan de aparecer power-ups de ventanas. Un lugar donde ya no has quemado la caja, cual no te van a aparecer sales. Entonces solo te van a aparecer isekill, doble tiro, camoons y munición. O sea, solo 4. Y siempre, ya en las ondas altas, cada 4 zombies que mate, siempre van a tener 4 power-ups. Y el hecho de que te den munición. Sobre todo ese truco, en Ascension no, en Ascension no está, en el de la padecada, 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 en el de la padecada que vas a comer. Donde... Donde la responde Lloromero. Sí. Y... Donde el agua. Pues, sí. Bueno. Enfrente del faro hay agua. Enfrente del... Pero donde respawneas, donde está el pack-a-punch. No, donde respawneas no. Donde... Ah. Delante del faro hay un camino que te lleva al barco, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Este camino tiene una puerta, esa no la abres. A la derecha, donde están Richtofen y todos estos han cerrado, hay otra puerta que te abre ahí. Pues esas, esas dos, no las tienes que abrir. Tienes que llegar a esa zona por atrás. Ya, para hacer estrategia. Claro, si llegas a la zona por atrás, cuando llegas allí al final, los zombis ya no spawnean solo por esa zona o por el suelo. Entonces ya no rompen mis manos. Oye, ¿llevas arma achatada? Te pregunto porque yo ya no tengo ni un duro y... Y si puedes pasar ronda, guay. Vale, todavía no, ¿no? Vale, vale, vale. Jeje, otra vez celoso. Bye, bye. Vale, pues... Lo tendríamos en cuenta. Lo único que no sé si en Black Ops 3 pasaría igual en esos mapas. A ver si lo sé. A ver si saca lo que es en Black Ops 3. En estos también que los spots y todo eso. No, claro, está en el Black Ops 4. Ah, pero el de Black Ops 4 no se pasa. No, el de Black Ops 4, el Tag der Toten, que es así como se llama. Bueno, bueno, yo aprovecho una estrategia muy, muy guapa. Y avanzaba a niveles como un puto, vamos, cosaco, tío. O sea, en una hora y media o dos tenías una 100, pero vamos, te canteo, ¿eh? Sí, claro, pero porque había un buff. Que va, había una zona en la que solo respawneaba los zombies ahí. Había un sitio en concreto que respawneaban en una sola ventana, aprovechabas y todos los zombies venían ahí, pim, pam, pim, pam. Oye, te me ha tocado a su guante. Hostia, esa es muy chatada, ¿eh? Sí, voy a tirar una vez más. A ver si te toca a la Thunder, ¿no? A ver si. Le despegas a los... Júga al Overkin. Y si te toca, guau, te partes los cojones. Guau, arrempajes a una mierda. Tengo que jugar con la C-1D. Yo tengo que cambiar arma, tío. Porque con la SDM, como que no, ¿eh? Me meto en la corrupción y te doy eso. Te doy control de un mismo. ¿El qué? La corrupción, si me meto yo... Claro, si te metes tú... Ahí... Me parece que hay unos cuantos power-ups todavía, pero... Yo quería reservar el de la munición. Es que ahí no vas a ver nada, tío. Vas a... Yo es que estaba ahí reservando la munición para cuando no fuésemos, tío. Vale, ahí está. Esto es una salida. Las salidas son los portales, nada más. Bueno, ya te he visto ya que se ha gotado ahí a tope. Vale. Vale. Buah, qué putra he tenido ahí. ¿Cuántos te quedan, Ternon? Te vienen... Cuidado, 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 cuidado. Vale. Veo que ya no vienen más. Buah, la Thunder ya... Te ha dado el día, eh. Hostia. Fuera, 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 fuera. Uy, casi la cago, tío. Casi la cago, tú. Si me toco un arma decente, podríamos ir. Nada, la GKS, como verás, no renta. Pero bueno, para quitarme la puta SDM, lo oso. ¿Para ya está en mí? Yo no sé... Yo no sé si este mapa la han metido de actualización y luego le han corregido el... El camuflaje de la Thunder, tío. El camuflaje de la Thunder todavía no lo han conseguido, ¿no? El tema ese. A ver... Vamos. Me encanta la recarga, tío. Es tipo... La GKS es tipo... Vector, tío. Vendetta... ¿Vendetta es un cheto? No, la de Sex no, tío. Pues nada. No me ha tocado arma y encima ya no tengo puntos para... Para caza. Así que... Pasa ronda. Con la vendetta, tú. Hace lo que se pueda. Si conseguimos muchos tiros cabeza... Hay posibilidad de por dos... Y eso sí que nos vendría bien. Pero por dos son solo tiros cabeza. Hostia puta. Vale, vale. Que tiene Thunder, es verdad. Vale. Vale. Madre mía, le he dado hasta con un tembleque, tío. Vale. Joder. Esto mete unas hostias que no veas la vendetta. ¡Uh! No te creo. No te creo. No te voy a dejar de usarlo. No te voy a dejar de usarlo. Vale. A ver si te puedes quedar con uno. No te voy a dejar. Espero que no me meta el copy de la caja de los cojones. Esperemos que no. No me metas el copy de los cojones. O sea, lo sabías, ¿no? Que tiene copy la puta mierda de las rebajas. Esperemos que no. Esperemos que no. Cap 45. menuda mierda, wow, 950 ya del tirón, mata si quieres todo a bluetooth, eh vale, espérate a que se me acabe la puta pasta, claro, a lo mejor no hace falta, si se queda bugueado y no se mueve, no pide pan eso, switchblade, demasiadas granadas de humo estoy oyendo que está lanzando, venga, a la mierda, vale, los dos a la F, hostia, el escudito, lo están dejando bonito, vale, 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 buen sitio, buen sitio, la cordite del fornite, nada, no, no renta, a ver que arma va a dar, oh, el overkill, el overkill, chaval, ahora corres con esto como una mierda, también te digo, y voy justo, eh, hostia, justo mil para la corrupción, tío, eh, vale, vamos a hacer una cosa, eh, tú, el escudo lo tienes entero, no, vale, pues, vete a la corrupción, tú que ya vas con todo ya, yo dejo que me rompa el escudo mientras tanto, y cuando te diga, pillas la muni, vale, hay un sitio de muni, que tendrás que pillarlo, y cuando te lo diga, te decía que cuando te lo dijera, pero bueno, yo lo decía por las viudas, yo lo decía por las viudas, tío, no, 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 que las quiero reservar, tronco, tengo aquí otras, ya, bueno, pero si es por salvarnos el culo a ambos, tío, no por otra cosa, pero que tengo aquí otras municiones, ah, vale, 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 pues nada, nada, da igual, da igual, da igual, da igual, vamos bien, uy, se ha quedado pillado el zombi, hay que aprovechar el bug, ah, pero, tú ya has llegado, ya hay, pero, escucha, ya da igual, ya da igual, ya salte de la corrupción, tío, vamos al consciousness, yo voy a tope ya, yo te espero, pero yo te espero, guau, ojalá que salga todo bien, tío, se ha quedado pillado ahí el tío este, vale, vámonos, hostia, a la primera ahí, oye, tú, ¿qué? ¿qué pasa? recuerda cómo era el salto, no era difícil vale, llego, llego, vale, ya he llegado, ya he llegado, sobrao, vale, se te va a reiniciar eso, así que guay, despecto, a la puta primera, tío, espero que sea igual de same con el segundo parkour, tío me doy cuenta de que me quita balas, el... me está cerrando la... ¿eh? espera, guau, espera, 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 que me estoy poniendo aquí ¿te está cerrando las puertas? hostia, sí, 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 guau, no me jodas que lo han actualizado estos hijos de puta hostias, no me jodas ahora lo amplía el hijo de puta hostia, tío, si no lo llegas a hacer tío, el corazón en un puño, ¿eh? también te digo ¿yo? ¿qué te crees? yo el corazón en un puto puño, digo, como no salga este, entonces yo, o sea, ya sí que estaba perdido el... el... el overkill, ¿eh? ya... el tocho pa' mí el tocho, el tocho pa' ti, hombre, di que sí madre mía por dios, que esto salga, tío, que llevamos tres días, de verdad, chicos llevamos tres días para completar este interés estamos flipando ahora llegando hasta aquí guau, va un poco lag, ¿eh? me da la sensación de que va un poco lag también tengo que decir que le he bajado... bastante los gráficos y toda la hostia vale, vale, tienes ahí un brutus ahí al final vale ojo, cuidado guau, menudo... menudo lag que está dando ahora, ¿eh? dios dios, flipando, flipando, ¿eh? flipando por dios, que salga esto bien, tío por dios ya me estoy quedando sin balas del... del overkill, tío te lo haces enseguida y no veas tú vale vale hay que volar por dios, que no salga esto bien, tío vale 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 no, mierda me caigo vale vale bien, perfecto no jodas vale vale voy poco a poco vale, guay ¡oh, no! estoy muerto ya, ¿eh? concéntrate, tecno, hazlo bien ¡no, mierda! vale 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 es que el salto este más falso que mis cojones el temblor, tío puto temblor no, mierda mierda, tío yo estoy flipando, tronco no, no doy crédito a lo que veo no doy crédito en sí en sí en sí no es mucha cosa, tío pero, joder, hasta que llegas ¿sí, sí? ¿sí, sí? yo el parkurista que lo hice y me quedé como tú hasta allí hostia puta doy gracias a Dios pues, nada ve con el otro arma y... yo qué sé ya busca el... el este es un laberinto es un laberinto ahora es un laberinto lo que hay delante ¿hay otro salto? no, no, no no es otro salto ya es como tú has dicho ir por la derecha probando y... y ya hostia, tío no me lo creo que nos lo vayamos a pasar, tío no me lo creo que nos lo vayamos a pasar es que estoy hasta por su... hasta cuando termine prepararlo prepararlo todo esta noche y renderizarlo para que mañana esté, tío hostia, tío flipando vale vale, no parece que vaya a pasar nada escucha ten cuidado porque el respawn de los zombies va a ser muy tocho así que bueno con el Zeus Cannon tú crees que vas a sentirte seguro ¿qué hay zombies? eh, cuando... es que ahora vale tienes que encontrar una puerta blanca vale mira, ahí está, ahí está ahí la tienes para vaciar caché ahora cuando salgas van a venir un montón de zombies te aviso por eso por favor sobrevive a esta ronda por favor ya está ya lo tenemos casi solo hay que apagar el final que está en ese ordenador ya está ya está ya está solo era eso ¿sí? era eso, tío toda esa patada para esto, tío hay que ponerse en el buen sitio, hombre ahí está ahí está el buen por dos flipante flipante, eh madre mía, tío por fin por fin después de ni se sabe ni se sabe hostias con esto no sé yo, eh ¿me acompañas hasta titán? no, no quedate aquí vale, vale, vale dios mío de verdad te juro que no lo veía o sea chicos es la primera es la primera partida del día en la que lo intentamos a la puta primera hay flipping hay flipping en colors yo tengo 124 a mí espera que pague esta última da igual el que tenga la pasta lo paga, tío no te la quieres jugar yo ya el que lo consiga ya está ya con eso ya estoy contento cuidado cuidado, cuidado que me viene uno dios o sea no me ha apoyado porque Dios no ha querido si madre mía ya diciendo con la thunder mejor hombre es que no tengo balas no me jodas tío pues me voy a comprar claro pero que te vas a quedar sin balas cachondo como la cagues su puta madre te juro que tenía el corazón en un puño tío digo no sobrevimos yo no en un puño yo tenía los huevos el corazón en los huevos tengo el puto corazón en un puño para completar esto también ¿sabes? ahora ahora tengo huevos y completa y completa lo que queda ¿sabes? o sea joder vale, vale si yo necesito mejorar nada más y con que mejore y tenga arma ya con eso suficiente ya soy feliz de la vida hostia pilla eso bueno voy a intentar como cubrirte vale, vale, vale buenísima pues ya está a leerla parda dios uy la muni hola es muy importante vale vale ahora lo que renta es que me pilla la ventaja esa de 5000 puntos que me reanima y recupero todas las ventajas con esa ya vamos que te cagas son 200 y pico mil pavos o algo así te lo miro así ¿no? vaya momento a ver cuánto es 214 mil 748 pavos estoy para llegar a eso sí, sí te da antes un chungo la verdad pero bueno ¿qué le vamos a hacer? me la estoy jugando demasiado haciendo lo que estoy haciendo ahora así que no no me voy a jugar más esto es una mierda de hacer puntos hostias dios la que me viene ahora si me haces un favor ya encima no sé cuántos quedan ya vale vale ese era el último bueno ese es el último que diga no, no, no si espérate si voy a tener que coger el vino de la viuda para que me rente espérate el arma sí a eso voy a eso voy cómprate el doble tiro doble tiro ahora me lo pillo si vienes a esta posición me meto yo en la corrupción y te cojo un por dos pero es que yo no sé si la corrupción habrá porque como esas creo que son limitadas pues ni zorra idea uy no llevaba el escudo uuuh otro extra de protección no, si me da igual no, si me da igual lo de la corrupción si si va a ser por tema de rondas no sé ya, pero por todas las rondas no venga, va, va, va me quedo con el último hostia me ha saltado la viuda lo mato al zombie aquí hay un por dos vaya mierda de arma tío no, pero la cordite digo yo es que la cordite es una mierda que no veas si en cuanto pueda en cuanto pueda bajar a uno me cambio de arma a uno que sea más o menos rentable hostia o la KN tío la KN la puedo coger también luego hostia la KN me puede rentar ¿puedes con él? eh vale sí, sí, sí puedo, puedo puedo y encima tengo un cabul como si no tuviera suficiente oa dos mil puntazos que me van a venir de gala escucha no me está viniendo el el gorila este el gorila malira vale, vale yo tengo aquí un doble puntuación a lo mejor se ha quedado bugueado ahí el son normal ya te digo que se han quedado bugueados en un momento la de pasta que me ha hecho en un momento la de pasta que me ha hecho vale vale ese es el último vale no otro coraje eh uff sería bien un arma de puntos pues la cordita para mí es un arma de puntos tío Voy a pillarme el arma este, digo, la ventaja esta del Funder Fleece, Fight for your life. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Entonces qué? ¿Me mejora la cordite? ¿Que es arma de puntos? No me he enterado ni una mierda, pero bueno. Que si la mejora deja de ser de puntos, como que no mata. Si, es un sí pero no, pero yo que sé. En la KN de arriba. En la KN podría rentar. Va comprando munición. Claro, es que encima aquí la tengo más a huevo. No, ya sé. Donde me pongo yo, abajo, hay una... Hay una que... ¿Doble tiro? Hay una... Si, hay un... A la ICR. La ICR, que mata bien. Te pones con la ICR normal y vas cubriendo tú la escalera. Yo te cubro la ventana. Entonces te van a venir aquí todo el rato... Pero es un spawn muy directo, tío. Es un spawn muy directo. Necesitamos tranquilidad ahora, tío. Aquí tienes tranquilidad desde aquí, ¿no? Pero es que el respawn es muy agresivo, tío. Aquí es muy agresivo. A ver, si no, cambiar de alma y yo saco. No, yo creo que es mejor en el otro lado, eh, Tenon. Yo creo que es mejor en el otro lado, porque... Es que mira, tienes varios respawns. Estamos los dos, podemos curir bien. Vienen los zombies de muy larga distancia y no nos rayamos, tío. Hombre, si no pagas esa de ahí, vamos más tranquilos. Lo que me preocupa es la munición. Que quiero que mates con un arma sin balas. O sea, con balas normales. Porque allí tienes la ICR a todo el rato. No, si no, mira, no. Me he pillado mejor la KN. Me he pillado mejor la KN. Que la tengo más al lado. Ya está, tío. Es que si no... Hostia, pues mata todavía, eh. Para ser... Es una 25. Ya bueno, pero este arma debería dar más hitmarkers que yo que sé, tío. Vale, ronda de perros. Es que me sigo preguntando cómo vamos a hacer tanta pasta, tío. Hay que matar. Sí, sí. Pero como unos putos locos, la verdad. Realmente digo. Que rondas habrán hecho... Pues si te digo la verdad hasta ahí no me pijáis. Pero vamos, que no creo que mucho, eh. Vale. Bueno, con la gente. Te has ido disparando. Y encima... Encima tengo ayuda de tiro con este arma. Así que, mejor todavía para los perros. Vale. No, no lo quites. Entonces ya, entonces ya sí que, ya sí que no sé dónde vamos a hacer bola. Bueno, bola. Hacer la estrategia. Porque este es el mejor sitio para pillar a los zombies. Y encima ya no suelo pillar, sino que encima le haces tiros cabeza ahí de tranquis. Van aquí los zombies tranquilitos. No van ahí presionados. Es que lo de la escalera es muy tocho, ¿eh? O sea, me gusta, pero es muy agresivo el spawn. Si me dijeras que el Asker va a matar siempre, aunque sea ronda 40, pues dice, vale, todavía. Pero ni con esas. Estoy por mejorar la KN, tío. A que me cueste luego 4.500 la mejora, pero por lo menos voy más seguro todavía. En caso de que me follen. Vale. RIP. Ojo. Corre, corre por tu vida. Run for your life. Vale. Bien, 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 bien. ¿Me has disparado? Sí. Y tira bien, ¿eh? Tira bien. Dos tiritos así a la cabecita. Sí. Encima de la querrenta. Tienes que hacer antes que caer a la buf, porque no tienes que venir el doble, ¿no? Pues sí. Es verdad, eso es verdad. Lo tendríamos que hacer antes. Vale. Me da a mí que esto va a ser rápido, ¿eh? Claro. Es que fíjate, o sea, la permanent perk esa que te dan de tiros cabeza, hay que hacer un huevo de tiros cabeza seguidos y si te sale bien, es que te da un doble puntuación así por la cara. O sea, por lo tanto, acabas mucho antes de lo normal. Es que lo bueno es que te vienen en fila, tío. Vale, ahí está. Vale. Vamos tranquilos. Todavía mata a la rampa, ¿eh? A poco antes. Voy a hacer una cosa. ¡Ugh! 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 Vale, ahí está. Muy easy, ¿eh? Va a ser muy easy hacer esto. Vale. 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 ¿Qué easy, tío? Voy a ver si hay algún power-up que me haya saltado. Vale, no. No, no, no. No me salta ninguno. ¡Joder! Pues vamos muy bien. ¡Joder! Ya con la de aquí le podría haber hecho el doble de puntuación, ¿sabes? Así con las ajas. ¡Guau, guau, guau, guau! Y viene Brutus. De regalito. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a tirar la peña aquí. Casi que sí. Sí, mándale a la mierda. ¡Cúbreme! Tiro más peñas. ¡Guau! Ya está. Ya está. Perfecto. Ya lo tenemos. Venga. 2.000 puntos. Así para la la. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! Me está haciendo daño algo de ahí. Sí, porque te tiraron a la nada. ¡Hijo puta! Es que encima las granadas estas pueden atravesar los pisos. Y eso me da un miedo terrible. ¡Vale! Sé que va a hacer lento un poquito el respawn, pero va a rentar ahora. Que bien, tío. 89.000 pavos. Deberíamos ir sobraditos. Te lo he dicho, ¿eh? Te lo he dicho, Paul, que te he dicho. Va a ser de esas partidas que voy a morir mucho, pero al final me lo voy a pasar. Te lo vas a pasar, pipa. Que al final ha sido así, ¿eh? Al final ahora ya son risas y folgorios, tío. A no ser que se nos líe. Hombre, nos jodería ya, la verdad, mucho. Sí, me matas porque voy con el Zeus, ¿eh? ¡Bajo con el Zeus, cómo! Lo bueno es que es que ha sido la primera. No ha sido la tercera. Sí, sí, ha sido la puta primera después de cuatro días intentándolo, ¿sabes? Así de jajas. En cuanto acabe la ronda me pillo la pala de la Askar, tío. Porque no veas... Ya empieza a flojear. ¿Eh? ¡Uy, bol! ¡Qué bellito, caja! ¡No, no, no, no! Yo creo que ha niado de falta. Ya, claro, ya con eso. Dios. ¿Qué ha cogido eso? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¿Tú por qué disparas en plan láser? ¿Cómo en plan láser? ¿Cómo en plan láser? Tío, ¿disparas una bala totalmente recta? ¿Tú ves que disparas en plan? Parece que dispara recto. Como si no tuviera recoil, pero sí que tiene, ¿eh? Se va, se va bastante. Menudo gallazo me acaba de salir. ¿Cómo que se va? Quiero decir, quiero decir. Quiero decir. Al disparar, si disparas muchas balas aleatoriamente. ¡Sí! Pasa esto, pasa eso. Dispara un poco random. Dios, que vienen aquí, mazo, ¿eh? No veas. 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 Vale. Ahí está. No veas. No veas. Vale. A lo mejor lo hizo ayer y lo ha subido hoy. Eh... Será. Pero vamos, que haber logrado esto, hay que estar orgulloso Tengo ayuda de tiro Yo creo que una ronda 30 y algo ya lo tenemos Que lo tenemos, Tendon, lo tenemos, o sea, estamos a la mitad Tú me dices, dispara Thunder, y ánate, tranquilo Sí, sí, yo cuando te diga, oye, Tendon, ayuda, ya con eso ya es suficiente Pero si tardas tanto, a lo mejor morimos, eh Hombre, tengo viuda, ya me jodería, ¿sabes? Pero a lo mejor se te acaba Teniendo 4 y estando aquí, ya me jodería Ojo, ya empieza a flojear Mal asunto, mejor Pero voy a tirar la piñita, que va a venir muy bien ahora Right now Vale, vale Ha merecido la pena Vale Dios Ayuda Ayuda Ayuda, cabrón No, que tú puedes Hijo de puta Tú puedes, tú puedes Pero hijo de puta, que había un instant kill, tío, por eso te pedía ayuda Pero, pero hay que ir un instant kill Coño, pues, para ir sobrao, para ir bien, de muni, de todo, no sé Si, 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 si Que compres un palo de la AK Que la AK no hace ni una mierda ahora Jodas No hace, no hace un cagarro el, el AK, tío Hay una caja de esa Si, entonces tú que tiro ahora de caja, ¿sabes? No, caja de, me refiero a una de munición Ah, vale, nada, da igual Me pillo la de... Hostia, pues también es verdad Si, si, si Mira, aquí hay una Si, si, ya, 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 ya sé dónde hay Ya sé dónde hay Vuela, 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 vuela Que bueno Porque se vienen zombies ahora, y... Hostia Guay No te puedes, coja el instant kill Es que encima, eres tan cabrón, tío Que no tiras en la thunder para ayudarme, tío Que cabrón eres, tío Te ayudo a no morir Si, si Me ayudas a que sea más pro, ¿no? Espérate, que el hijo de puta sobrevive Que el hijo de puta sobrevive Hostias Es luna de la ventana, eh ¿Qué hay? Ahí hay muni, me parece, encima Y encima no tengo viuda Ahora, píllalo, píllalo, píllalo Por tu vida Vale, 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 vale Venga, te cubro, te cubro ¡Wow! ¡Wow! Ha venido eso Que ni pintado, eh ¡Dios! Como sonan las cabezas, tú Dos rondas y ya he llegado Ufff Dos rondas y ya he llegado Si, en dos rondas por lo menos ya ha llegado, eh De jajas Ay, mierda Se ven mejor 400 puntos, cabrón De 100... Mira, mira, hostia lo que sale ahí ¿Cuño? WTF, tío, se han quedado ahí bugueados, ahí... Ni se sabe ¿Por qué te buguean? Voy a coger el Atmocrite, tío Por el que dirán Me explican las bajas, ¿no? No, me explican las bajas Tal cual, tío Casi un triple Casi un triple, chaval Tres por si, tío, esto Si, si, tal cual, eh, tal cual Hostia, por dos No puede, no puede Me la estoy jugando demasiado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, buenísima Buenísima Buenísima, buenísima Nada, llega a los puntos Cuando llegues a... A los puntos voy a abrir esta puerta Dios Buenísima Bua, hay... Hay máquina de muerte Vale, lo pego Vale, lo pego Vale, lo pego Bua 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 Dios A eso voy Bua Está, eh Está casi Está casi Está casi No Todavía vienen los cabrones, eh Vienen a saco Abrimos esta puerta, ¿no? Y para hacer... Que más todavía queda Claro Claro, pero cuando empieza aquí... Ah, ya, ya, ya Para atajar, dices, ¿no? Eh... no me voy a jugar Voy a pagar... Otro tanto... Ah, no, vale, vale, vale Vale, vale He rectificado, he rectificado Menos mal, menos mal Vale 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 Dios Ya se han bugado hasta los perros, macho Ya no da ni texturas Con la AK tío, que esté dando resultados estos yo estoy flipando Ya bueno, pero que te quiero decir, que este arma mata menos que el Askar tío La Askar mata más Fíjate No estás jugando con la AK No estás jugando con una ASMR de Blackboard Ya, 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 joder, vas a comparar con la ASMR tú No jodas Mata, él te mata Si, uno queda Dios Abro todos los escombros Los 10.000 que quieran Todavía quedan Todavía quedan unos 7.000 pavos me parece Dios mío tío, para ser ronda 34 no me jodas Se parece que ha cogido un zombie Mira, si es que hasta no da brillo la munición tío, ya se queda ahí ya No es como lo tuyo eh Se está buggeando Si, tu crees Si, si, porque yo estoy viendo la munición Si, yo también veo la munición pero que no se ve el destello ese verde El destello verde claro, yo si lo veo Pues a lo mejor se habrá bugado Y a mi no se me lagueaba cuando me estaba diciendo Que no se te caiga ahora Que no se te caiga ahora Bueno, entonces ya Entonces ya Es que ya me pego un tiro en la cabeza Si pasa eso Hombre, lo das como esto Te digo una cosa Esto no nos vuelve a salir nunca eh Ya después de esto ya No volverlo a tocar ya Ahora después de esto podemos hacer cualquier mapa Ya, 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 ya Vamos a disfrutar ya como Como unos grandes Togonal va a ser Togonal va a ser Hostia, si ya tengo la puta pasta Espérate Si Te están dando el escudo Yo te estoy ayudando tío Porque es que me da esta cosa tío Eh Mata esto Buah, vamos a apagar ya tío Venga, vamos a apagar Que no quiero sufrir ya más Ya no quiero sufrir más Venga, quitaros ya coño Vámonos 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 Pues si me te he caído Dios No te falta Dios Que basto tío de mapa Que bastada de mapa Que bastada tío Dios 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 Esto Esto ya no lo volvamos a hacer nunca más eh Madre mía tío ¿Cómo que no? Que Que este eres más Más sufrido tío Yo Yo no me lo explico Es algo que Que No sé Es que De verdad Parece mentira que Nos hemos tirado cuatro días para esto tío O sea, tú imagínate O sea Tú ahora mismo estarás pensando Eh Después de los saltitos de los cojones Dices Ah Solo quedaba esto Ah Pues mira 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 la red y pues que quedaba O sea, ya Ojeta eh Ojeta eh Ojeta Puta madre Encima que la primera vez que llegué ahí Salté Siete Me caí Seis o cinco veces ahí Es que Es que es verdad tío Saltabas En el primer parkour En el primer parkour chicos O sea Era imposible Al principio no teníamos ni idea Había un salto largo tío Que no sabía ni cómo llegar tío Tecnos me enseñó el truco de cómo hacerlo tío Hacer la carrilla ya hasta el final Bueno, bueno Luego Sí, pero ¿Sabes qué? Me hace gracia Sí Porque Has llegado tú Arriba Y el hijo de puta nos ha reiniciado ¿Sabes? Que he tenido que yo Ah Eso, eso Eso es otra cosa O sea, las anteriores veces El... A ver Cuando... Cuando tú juegas solo Las paredes se te van cerrando ¿No? Y luego resulta que En cooperativo Si uno llega hasta arriba del primer parkour Se reinicia Y luego resulta Que en este caso No ha sido así O sea De hecho Ha continuado Y digo ¿Qué cojones tío? Digo vale Voy a espectarte tío Ahí de jajas Y resulta que se estaban cerrando las paredes tío Y de repente... Si no... Escucha Si no llegas A subir Arriba En el primer parkour Ya Estábamos jodidos Pero que ha sido todo épico ¿Sabes? Sí, sí Ha sido... Ha sido... Todavía no me lo creo que hayas llegado hasta arriba tío Yo en ese momento dije Buah No te creo que no lo vayamos a pasar Bueno chicos Eh... Antes de despedir el vídeo Os quiero decir que este custom map es tan difícil Que somos los segundos españoles En completar este easter egg En pocos días Eh... Hay que decir que... No se ha llevado mucho tiempo Ha habido tanto retraso en contenido Hasta que lo hemos subido Y... Bueno, a ver... No es que seamos de los primeros del mundo Pero... Que ya... Ya os digo que... Ya hubo un inglés que ya lo hizo Nos... Nos superó ya desde hace unos 4 o 5 días Desde que salió el mapa Y... Y... Y luego después Actualmente... Eh... Ayer o antes de ayer me parece Eh... Calabuz ya consiguió también Pasarse este mapa Y... Sería el primer español Que ha conseguido publicar Eh... El easter egg completo de este custom La verdad es que es tan difícil Que... No os imagináis La dificultad que lleva... Todo... Todo ello, ¿no? Y... Nada... Tengo que también dejar un mensaje para... Este creador llamado Verko Verko... ¡Chao! 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 ¡Chao!